¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Contenta o no? ¡Contenta, contenta! Sí, boludo, la pasé re mal, te juro, ¿eh? ¡Vamos, esa camiseta! Jugaron para el orto, ¿eh? El primer tiempo estuvo un poquito flojo, la verdad. Me dormí, me dormí. Y yo tengo la teoría de que es como toda una estrategia igual, ¿eh? Como que fue una estrategia, no sé vos qué pensás. 45 minutos jugando para el orto, Adrede, ¿no? Claro, totalmente. Tiene mucha lógica. No, pero digo, quizás para testear un poco, ¿no? Testearon, a ver de qué se trataba todo. Pero bueno, no, no sé. ¿Qué sé yo? Yo creo que es el amor por Argentina que me tiene ciega. Eso le pasa a todos los argentinos, ¿eh? Que son muy nacionalistas, la verdad. Amamos, amamos. Pero a full. Hoy, mira, hoy estuve tomando asado y ferné. Me tomé como cinco fernés. Voy volando ahora mismo. Ahora mismo estoy en las Malvinas. Ah, qué bien, boludo. Sí, es que es así, es así. Ahí estoy acomodando el chat de quejas. Porque encima, imagínate lo que me costó entrar en el disco, lo que me cuesta programar todo. Pero sí, boludo, ¿qué onda? Ya voy, ya voy. No, 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 vejez. Tranqui, riéndome un poco de los haters mexas que dijeron esta mañana que patiné, que me levanté muy pendejo. Porque dije que Argentina iba a ganar a Mex. Y nada, devolviéndosela, ¿no? Donde las dan las tomas, dicen, ¿no? Eso, ¿no? Claro, aparte tiraste 2-0. O sea, que es Amos, es real. Realmente fue 3-0. Ah, sí. Ah, yo vi un clip que decía 2-0. Dije, no, que es Amos y está... ¿Hay un clip de eso? Sí, en Twitter. Mi poder está llegando muy lejos en todo. No sé si dije 2-0, pero yo dije 3-0, 3-0 realmente. Ah, 3-0 dijiste. Bueno, igual le estuvo cerca. No, pero hoy estuve increíble. La verdad que estuve celebrando el cumpleaños de mi amigo Mauro, que es argentino. Y claro, estaba repleto de argentinos. O sea, está mi reacción por ahí en Twitch. O sea, lo he grabado y todo. ¿Y cómo la pasaste? Guay, increíble. Increíble, todo el rato. Increíble, ¿no? Es que es otro rollo. Porque, claro, tú quedas para ver un partido de fútbol con los españoles. Y es como en plan, bueno, sí, guay. ¿Sabes? Estamos ahí y tal, lo celebramos. Pero los argentinos todo el rato cánticos, que no sé qué. Fue un fene, che, culé, el asado, tal. O sea, es otro rollo. Es otro rollo. No, no, totalmente. ¿Y qué comieron? Comieron un asado, ¿qué? Entraña, vacío, choripán. ¡Qué rico! Claro, claro, claro. Con chimichurri. También, también, evidentemente. Con chimichurri. Y teníamos fernet para parar un país entero. Pues imagínate. Claro, ¿no? Me imagino, me imagino. O sea, estás picado. Viniste picadito, picadito. Picado, no. Re contra picado. Re contra picado. Me encanta, me encanta. ¿Y ahora seguís tomando fernet o te estás intoxicando? Me intoxiqué con Black Label. Un Black Label. ¿Eso es un huiscacho? Me parece a mí. El huevo y el callo. ¿Qué querés? No, amiga, pará. ¿Qué querés que tome? Re la ve? No. No, claro, claro. Hay que tomar bien. Si se toma, se toma bien. Si se toma, se toma bien. Claro. Sí, ¿y vos cómo viste el partidito? Lo viste medio flojo. Te aburrió un poco. Sí, sí. O sea, realmente, en comparativa, por ejemplo, en España-Costa Rica, que fue un baño, la primera parte fue más aburrida. O sea, es que no hubo tiros a puerta más que el palo de Argentina. El resto fue como en plan, bueno, la segunda parte entretenida. Pero bueno, es que México creo que no tiró al arco, ¿no? En todo el partido. No, el primer... Te juro que a mí me tembló el trasero el primer tiempo, boludo. ¿No tiraron? Un poquito. O sea, sí, los primeros momentos sí. ¿A puerta como tal? Creo que no. Ah, no, no. No, no, no. A puerta como tal, no, no. Pero hubo momentos tensos. ¿Qué palo de Argentina me pesaba? Sí, dieron al larguero. Hubo una falta, creo, ¿no? Una falta o algo que dieron al palo en primer tiempo. Sí, en el primer tiempo estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. Yo creo que hubo un larguero, sí. Un tiro libre, creo. Sí, 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 sí. O sea, entraron como a ganar para mí y estuvieron cerca de meter un gol. Pero después no sé qué les pasó. Después eran 11 en la cancha, boludo. 11 en la defensa. No sé si lo chequeaste. Tuvo que venir Leo, ¿no? Para salvarla. Tuvo que salvarla. Igual a Leo lo noté un poco como cansado, ¿no? Hombre, es que está mayor, ¿no? Está mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene 36, creo. Ya está grande. Es un clip, quizás, ¿no? Pero vos viste... Ay, perdón. Pero viste el... Tipo la patada que le metió en un momento en un tiro libre, que fue con comba. Messi, ¿la viste eso? Sí, eso creo que fue el larguero, ¿no? Que te digo yo, que dio al palo. Creo que fue esa. Claro. No, no, no. Ahí está la garra del arquero, me parece. Fue otra. Puede ser. Creo que fue otra, ¿no? Lo que yo me acuerdo ahora mismo es el Dibu que para un tiro libre, que en verdad parece fácil, pero no fácil. Porque la agarra así con las dos manos, en lugar de despejarla. Digo, madre mía, este tío, hermano. ¿Cómo es capaz de coger la pelota literal así? Sí, porque lo fácil ahí es despejarla. Claro, que vaya al rebote. Sí, sí, claro. Pero no, no, la agarró de una, la agarró de una. La verdad que Argentina no jugó muy lindo, no jugó muy bien, pero fue más que necesario. Y yo ya te digo, yo solo por ver a los haters mexicanos que estuvieron tirando la del racismo y la xenofobia desde ayer, verlos llorar, yo ya para mí ya, nada, increíble. A partir, acá te pasaban programas de tele que le hacían encuestas a los mexicanos y decían, mañana le sacamos la puta madre, se vuelve Messi, la selección llorando. Y aparte perdimos contra Arabia y dije, uy, bueno, capaz perdemos contra Arabia. Puede pasar, hombre, eso puede pasar. Claro, puede pasar. Un equipo que en el 86 perdió y después lo ganó, no me acuerdo cuál era, pero así que uno nunca sabe. Confiamos en Messi. Oye, ¿qué te pasó con el hater este que vi en el tuit ayer? Este de Chabón. Fue muy oscuro. ¿Qué te ha pasado? Fue muy oscuro, fue muy oscuro. ¿Te cuento todo con detalle? ¿Con detalle o sin detalle? Con pelos y señales, que se dice en España. ¿Qué sería eso? Con mucho detalle. Con todo. Bueno, yo te voy a contar. Todo comenzó hace un tiempo atrás cuando una persona que entrara en el canal, yo tenía buena onda, ¿no? Tenía súper buena onda con el chico, tipo re piola. O sea, era un chico un poco intenso en el canal. Pero bueno, bien, siempre con respeto. Nada, un día me contó algo como que no estaba bien, él no se sentía bien y yo lo escuché. Y como él dijo que éramos amigos a partir de ese momento. Pero bueno, yo no lo conocía. ¿Pero eso en live todo? En stream, en stream. En stream, en stream. Por privado. Por privado también igual, porque tenía mi número de WhatsApp. Yo soy una desquiciada, tengo un grupo de WhatsApp con la gente del canal. No, amiga, pará. Lo voy a sacar. Sí, sí, ahora paro. Ando zampado. Sí, sí, sí. Me parece que nada, voy a tener que salir. Bueno, nada. Y resulta que, bueno, hablábamos todo piola. Y un día tuvimos una charla acerca de un video tuyo. Que vos hablabas de algo, tipo, no me acuerdo si era la Red Bull. Y estabas hablando de Acru. De Acru como juez, algo así. Y volviste a un chico muy pasional y le encanta Acru. Y bueno, estaba un poco ofendido con vos. Y se puso tipo descontrolado. O sea, zarpado. Mal. Nivel. Votó para el orto Acru y fue mi culpa, ¿no? Según él. Claro. O sea, que vos eras un hater de Acru. Y nada, y es como que empezó a escribir en el chat. O sea, yo literalmente lloré en directo. Tipo, me hizo llorar. Igual medio sensible yo, ¿no? Empezó a escribirme cosas, tipo, súper zarpadas. Llorar de lágrima. Llorar de lágrima. En serio. Tipo, me puso mal. Porque era como que todo el tiempo escribía agresiones. Y era una persona a la cual yo le estaba teniendo paciencia. Porque había buena onda. Tipo, no lo quería banear. Igual lo terminé baneando, ¿no? Tipo, cosas como, vos estás re nubilada con Quesada. Este tipo es un mal tipo. Cosas así. Y yo le decía, boludo, o sea, vos podés no estar de acuerdo con su opinión. Pero es su opinión y punto. O sea, está todo bien. Y yo estoy de acuerdo con él. Le digo, no, bueno, no sé qué. Bueno. Ese día fue como muy intenso el tema. Ahí en el chat. O sea, como 20 mensajes full agresivos hacia vos, hacia mí. Todo tipo oscuro, ¿no? A partir de ese momento dije, bueno, ya está. No le hablo más. Y pasó un día y me mandó un choclo por WhatsApp. Un choclo, pero tipo súper zarpado. Diciéndome cosas como que yo estaba nubilada con vos. Y que yo no podía ver la realidad. Que parecía una pendeja, no sé. No, no, terrible. Terrible. Cosas oscuras, ¿me entendés? O nubilada en qué sentido? De que me faneas. Como, claro, como fanática tuya. Y que no podía ver la realidad de las cosas. Y que no podía ver la realidad de que vos eras un hater. Eso era según él. Tengo las capturas y todo. O sea, si vos querés captura, yo arranco. Madre, increíble. Y nada, pero que tenía sentimientos encontrados con vos también. Porque Acru era el amor de su vida. Y que él amaba a Boca. O no sé qué problema tenía con vos por Boca y Acru. Tipo, random. Y que, nada, a partir de ese momento fue súper agresivo. Y bueno, yo dije, listo. Corto todo tipo de relación con este chico. Porque todo mal. O sea, todo bien en stream. Pero todo mal. Y no te hablo más. Nada, y a partir de ese momento se puso un poco enfermiza ya la cosa. O sea, que me empezó a dar miedo. Porque todos los días me mandaba mensajes como un poco... No es bipolar la palabra. Porque es una enfermedad. Pero así como medio alternando, ¿no? Como te quiero mucho, disculpame. Y después te odio. O sea, así me entendés. Te banco por ser tú, pero te odio porque te gusta Reco, ¿no? Claro. Exactamente. Y todo el tiempo así, mensajes como... No, bueno, bolada, te requiero, no sé qué. Te pido por favor que me perdones. Y después mensajes como... No, bueno, listo. No me contestás. ¿Qué te pasa? Así, tres semanas. O sea, todos los días yo abría WhatsApp y tenía un mensajito de este tipo. Yo igual no lo bloqueé. Ah, y en un momento me dice... No, bolada, porque... Que estaba mal. O sea, ah, y antes me había escrito como... Te pido perdón por tomarme el moderador en serio. Juntarte con esta gente. O sea, vos. Va a traer muchos perjuicios. Te van a clientear todo el mundo. Te van a odiar. Madre. Tipo, terrible, zarpado, ¿no? O sea, empezó todo por una discrepancia. Porque nosotros teníamos súper buena onda, ¿entendés? O sea, yo tenía buena onda con él antes. Sí, sí, sí. Es que estas cosas me certifican un poco lo que pienso. Que es que la gente es fanática. En el sentido de que... Al. Hoy es Acru, mañana es Asesino y pasado es Papo. Pero, claro, tú ten en cuenta que yo a Acru, como Asesino, como a Papo, le respeto una banda. En el sentido, como profesionales, me parecen de lo mejor. O sea, Acru, a nivel rap, es got, es Dios. Asesino y Papo, a nivel freestyle, son los mejores del mundo. Pero eso no quita de que puedan tener sus errores como personas que son. Acru votando, Asesino diciendo gilipolleces por Twitter y Papo siendo un egoísta y un ególatra como lo es. Entonces, claro, cuando alguien como yo respeta esa parte profesional, pero la personal o otros asuntos profesionales los critica, o meramente a mí, no me parece adecuado, no me parece correcto, y lo digo, es como en plan, ya sos hater. Y no es así. No es así. O sea, yo puedo tener una opinión, igual que tú puedes opinar de mí, que hago unas cosas bien, otras las haré mal. Pues no soy un ser perfecto, yo no soy un dios, ni lo es Asesino, ni lo es Papo, ni es Acru. Pero esta gente tiene como a los raperos y a sus ídolos como en un pedestal, y no hacen nada, hacen todo bien. Y no pasa nada. O sea, tú puedes decir el día de mañana, oye, pues a mí RQ aquí no me ha gustado, y RQ yo creo que aquí se ha equivocado. ¿Y qué pasa? No pasa nada. O sea, no cambia nada la película, ¿sabes? No, no, total. Hasta el punto de llegar a acosarte, o sea, me parece que es tomártelo como personal tú. Tú imagínate si Acru, Acru a lo mejor ni sabe de mi existencia, o ni tan siquiera sabe que yo dije, pues me parece que equivoco mal. Pero que se lo llegue a tomar tan en serio una persona como acosarte tres semanas, pues me demuestra un poco de qué va esto, tío. Claro, o sea, después era como que se puso... Ah, otra cosa, respondiéndote a esto, que incluso, o sea, si uno lo transpola a la vida diaria, ¿no? Uno tiene a veces amistad de gente que quiere, que tiene cariño, y que no le gustan sus actitudes, e igual las criticás, y no sos hater de las personas que querés. O sea... Por supuesto, pero escúchame eso en lo primero. Yo en una amistad, y a mí lo que me hace conectar mucho con, digamos, la vida cotidiana, porque si no yo ya me hubiese vuelto completamente loco, es que, por ejemplo, hoy, hoy yo fui a ver el fútbol, y fui a ver a Argentina con mis amigos de toda la vida. O sea, mis amigos que me van a decir, oye, o sea, no Quesada, no RQ, me van a decir, oye, Rodri, ¿sabes? Que es como me llama mi gente, te estás equivocando, o no, por aquí no es, o tal. Y me cuentan sus problemas, y yo conecto con la vida normal, porque al final, ser streamer te desconecta a veces. Vivimos en una burbuja de ganar mucho dinero, de fama, de que te pidan fotos, de estar en otro modo. Y luego vuelves a la vida normal hablando con tus colegas de toda la vida. Entonces, a mí eso es lo que valoro en una amistad. Que venga mi colega de toda la vida, el chino, el pocho, el no sé qué, y me diga, oye, bro, esto que has dicho, o esto de aquí, no es así, brother. O sea, tú párate a pensar que tú no eres así, o esto tal, 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 tal. Y eso es lo que te hace reconectar. Entonces, creo que cuando yo hago ese tipo de críticas, no soy amigo de papo, no soy amigo de acru, no soy amigo de asesino, pero soy lo más cercano a ellos en contraposición a lo que hacen sus aduladores. Porque realmente el acosador que tú tienes es un adulador de un ídolo, de este caso acru, que podría ser cualquier otro, y es si guana todo lo que hace acru está bien. Ah, pues disculpa, no. Es una persona normal, ¿sabes? Claro, totalmente. Aparte de algo que, por lo menos yo, en mi vida personal, creo que valoro con todo mi ser la sinceridad. O sea, la honestidad, tipo, vení, decime las cosas que pensás, y eso no te hace odiar a la persona, odiar lo que hace, no, al contrario. Si no, es una opinión que encima está también, o sea, por más que uno intente ser lo más objetivo que pueda, somos seres humanos y hay un montón de cosas que nos llevan a tener determinadas opiniones sobre alguien. Y es una opinión subjetiva de cómo veo las cosas tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y bueno, después hay gente que empatiza con tu opinión o no, o lo que vos quieras, pero sí. No, a mí me pasa mucho, a mí me pasa mucho, tío. Yo cuando estoy en un boliche, rollo, me voy de fiesta, tal, me voy de joda, y a mí cuando me viene gente en plan, lo típico, ¿no? Te piden una foto y tal y a lo mejor se quedan charlando. A mí la gente que me adula, o sea, no, que saga, qué bueno que eres, no, que saga, qué bien botas, que saga, haces todo bien. Esa gente, bro, me da cringe. O sea, me echa para atrás. Porque es en plan, brother, no me conoces y realmente me estabas idolatrando y me estabas poniendo como un dios y no soy un dios. Yo tengo mis errores y tal. Y a esa gente, ok, le doy las gracias, mil agradecido por el apoyo, pero no es la realidad. Porque al igual que no hago todo mal, no hago todo bien. Entonces el punto intermedio, y siempre digamos que la temperatura yo la tengo en mi familia y en mis amigos, que saben que tienen la confianza suficiente cuando van a decirme, oye, estás mal, que saga, estás mal, Rodri, aquí estás bien, aquí tal. Entonces hay que saber encontrar el punto intermedio y ya te digo, lo que te ha pasado no me sorprende, pero creo que es impactante, cuanto menos. O sea, que pasen estas cosas meramente porque compartas opinión conmigo, porque te pueda caer el mejor operador, me parece increíble. Terrible. Sí, encima después la historia, o sea, yo creo que ya después, como que todo empezó con eso, pero después se divirtuó a nivel personal todo. Sí, sí, lo peor es que se lo tomó en personal. Cosas súper oscuras que me dijo, que te juro que en un momento, o sea, yo igual puede ser que sea un poco dramática, pero te juro que tuve miedo, no jodas, y se lo tuve que decir a mi moderador. ¿Es argentino? Sí, sí es argentino. O sea, rollo que piensas de que te lo puedes encontrar o que te puedes buscar o ya. Claro, claro. Encima, tipo, después de todo eso, yo lo terminé bloqueando de WhatsApp y me empezó a hablar por Instagram y como no veía sus historias, me arrobó en sus historias pidiéndome por favor que le contestara, que le dijera si hizo algo mal. Y tipo, sí, flaco, hiciste todo mal. ¿Sabes qué pasa además con el punto femenino? Cuando los streamers o el famoso de turno es chica, yo no es la primera vez que escucho una historia así rollo de acoso, porque también existe la parte de que le puede llegar a gustar o se puede hacer su paranoia de que, ¿sabes? De que la traigas y tal. Y es más peligroso incluso con una chica que con un chico, porque con un chico es en plan corta y te vas. Pero puede llegar el punto de que la traigas y que él se monte su paranoia de, no porque, ¿sabes? De que se piense que pueda estar contigo, conocerte o ser novios o cualquier movida. Y yo he visto historias así, de acoso a youtubers que son feminaz, pero hasta tal punto loco de recibir en casa cartas o de personificarse un tío en la puerta de la casa de que ha descubierto la ubicación tal y de chicas que han tenido que cambiar hasta de casa. Y es en plan, o sea, ¿en qué mente cabe tal acoso? Meramente, o sea, si te vas a la raíz de todo, o sea, por tú creer que yo estoy bien en un punto que es decir, bueno, Acru no está acertado hoy, o que meramente es una opinión cualquiera, no creo que sea tan grave como para tratar de molestar tanto en la vida personal de una persona, o sea, es gravísimo. No, no, fue gravísimo, te juro. O sea, y omití detalles, pero fue gravísimo y todo encima se intensificó con el tema de la entrevista que te hice. O sea, se flipó, o sea, terrible. Ya verte colaborar conmigo es como ya el, no, la traición. Sí, yo creo que sí, yo creo que eso lo descolocó un montón y la verdad es como el extremo, es un extremo total que te juro que como vos decís, o sea, termina asustándote porque está bien, o sea, uno no, qué sé yo, si te aparece en la casa, ¿qué me voy a defender? Está bien, me voy a un metro ochenta, pero ¿qué me voy a defender? ¿entendés? O sea, todo me dio un ochenta, tomátela, me dice uno cincuenta, boluda, tomátela. No, me dio uno setenta y nueve para ser exacta. Bueno, está bien, está bien. Pero bueno, falta un centimetrito, decimos un ochenta. Estás más grande que yo, ¿eh? Estoy alta. Sí, ¿no? Estoy alta. Re alta, amiga. Un ochenta. Sí, sí, sí. Full deportista. No, no, modelo de revista, ¿viste? Ojalá, ojalá. Modelé un par de veces, pero bueno, como que quedó ahí. También sí, es como una situación medio rara el ambiente también de modelaje. ¿no? Pero bueno. Tiene que ser bastante rancio el modelaje, la verdad. Es rancio. Es rancio, rancio. Sí, sí, sí. Un poco oscuro también, tipo, no te digo acosador, pero puede rozar un poco, ¿viste? O sea, tenés que perder todo tipo de pudor y tener en cuenta de que quizás te salen una foto y bueno, estás desnuda, ¿me entendés? O sea, te mueves o te quedas en tetas y bueno, qué sé yo. A veces se ponen un poco oscuros algunos hombres de la vida. Sí, sí, sí. Yo conozco más de un fotógrafo típico de que no sé si pasa en Argentina, en España pasa mucho, de que solo hace sesiones a mujeres y en plan sesiones sensuales, sin ropa. Y es como en plan amigo, ¿a qué te dedicas? ¿Eres fotógrafo o eres pornógrafo? O sea... O sos un morboso. Claro, o sea, porque es curioso, me meto a tu perfil y solo hay pibas en tetas de nubas y tal y en plan bro, o sea, tú a qué te dedicas. ¿Sabes? Total, total, total. A mí me pasó una vez que yo subí unas fotos que ya las tengo archivadas de unas fotos que hice para una marca de ropa interior y ahí me empezaron a hablar algunos fotógrafos y uno era como que me dijo yo hago solo fotografía tipo bondage, creo que es. bondage el coso. Yo le digo ¿de qué se trata eso? No, bueno, humildes poses con poca ropa en mi casa. Humildes, humildes. Me encantan los argentinos como tratan de vender la moto con, no, viste, humildes fotos en bolas, pero, viste, humildes, humildes. Humildes, en mi casa, en mi cama. Tío, vale, boludo. O sea, no. Si un poco más te descuidas te meto la pija y todo, o sea, es que no me jodas. Literal. Con 50, tenía 50 años y yo tenía 20, o sea, terrible, terrible. No, turbio, turbio, turbio. Sí, sí, de verdad. A mí eso me da mucho cringe también. O sea, porque, ok, yo entiendo que venga una marca de ropa, no sé, ponte Victoria's Secret y te hago una sesión, obvio, con la lencería porque es... procede, ¿no? Ya no. Pero en plan, voy a entrar a un Instagram y solo ver mujeres en bolas y solo haces trabajo a mujeres en bolas en plan, pero eres un morboso, no eres fotógrafo. No, no, no. O sea, es preocupante. Hablemos un poco de freestyle antes de que empiece el torneo de plazas. ¿A quién le vas? Claro. ¿A quién le vas? Ay, no sé. Tengo sentimientos encontrados. Mira, como no digas algo, te corto la llamada. No, no, no. Igual es como que yo no estoy muy interiorizada. ¿A quién le vas? Mito, CTZ, por ahí. Fuera. ¿Qué puede estar? ¡No! ¡No! ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? A Mito, CTZ, le vas a dar un argentino, ¿no? Y sí, un poco. Pero CTZ no está. CTZ no está, lo saben, ¿no? ¿Cómo que CTZ no está? ¡Ah, mía! ¡Tómatela! Pero vos, ¿qué mundo vives? ¡Uy, qué no está, amigo! No, CTZ, Tirpa, Skipper y Balleste van a encuadrangular ellos, aparte. En plan, lo de las votaciones, Teorema se clasificó y luego hay un cuadrangular que no soy. Me confundí. No, entonces está Mito. Solo está Mito. Solo está Mito. Go con Mito. ¿Wolf no está? Wolf, sí. También. Del año pasado, del año pasado. Mito clasificó del eje de la rima y Wolf del año pasado. Claro, yo voy con Mito, voy con Mito. O sea, le vas al argentino por la bandera, ¿no? Re nacionalista la vene, re nacionalista, no, para. Re populista, ¿cómo se dice? Localía, 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 localista. Localista, localista. No, pero me gusta, me gusta mucho Mito, siento que tiene un estilo muy fresco, me gusta como rapea y como que quiero ver más de Mito. Llega al Mito, te lo hace sencillo. Sí. La próxima nos anotamos. Pero juntos. Vamos, dos de dos. De una, contra Asesino y contra Chuty. Yo los agarro, los parto al medio. No, tú partiste al Chuty, yo me encargo del Asesino solo. Yo me encargo, todos los días me los cargo por Twitter, yo, ¿qué más da? Yo al Chuty le tiro un par de barras a casa. Ahora le estoy haciendo freestyle, ¿viste? Estoy prendida, boludo. Sí, ¿no? Sí, vos no sabés, descontrolada. ¿Pero qué estás entrenando, con Nacho Cero? Estoy estrenando con Nacho Cero, estoy viendo el temita de la carga, ojota. ¿Pero qué te está enseñando? ¿Te está enseñando freestyle o te están enseñando a escribir? Te lo has cuidado. Un poco y un poco. Ah, no, joda. Escribímelas. Ya tengo, mira, tengo unas preparadas para Chuty. No, Beneforte, Beneforte. No, sí, la cocaína full. Ah, no, joda. No, no, me está enseñando como, que es algo muy loco, boludo, algo que yo estoy interpretando, que vos seguro lo debés entender, ya que estés mirando, tenías en el freestyle, como que el freestyle es pensar de otra forma, o sea, no pensás el freestyle como pensás la vida, digamos. Realmente el freestyle no se piensa. Claro. Se improvisa. Se improvisa, pero digo, como que la improvisación va por otro lado, ¿me entiendes? Totalmente, es caótico. Es como un loco. El freestyle es empezar de la nada y acabar en el todo, o sea, es que es, es muy raro, el cómo se hace el free, la verdad. Claro, 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 es como muy loco. Yo encima que estoy acostumbrada a estudiar, tipo, en la facultad, leer el librito y dos más dos, ¿viste? Es todo lo contrario. Boludo, tenés que como descontracturarte vos, físicamente incluso, el hogar, no sé, muy loco. Sí, es todo lo contrario a, pues eso que tú dices, a lo matemático, al dos más dos, no siempre dos más dos es cuatro, puede ser cinco, puede ser tres. Bueno, es terrible, es impresionante, y es como muy difícil, si tenés toda una vida pensando de esta forma. Pero bueno, me está enseñando eso, me está enseñando el tema de la carga, de ponerle como peso a las riemas, y también a rapear, porque estoy un poco dura, pero no dura de Falorba, dura de, de dura. Bueno, no, dura está seguro, pero escúchame, no te preocupes porque eso de rapear no lo hacen ni los freestylers, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, puedo ser la promesa argentina, sin rapear. Sin problema. Bueno, en Argentina, el problema en Argentina es que rapean, la gran mayoría. En España, por ejemplo, hablan encima de la base, o, no, porque vengo ya en el asma, vengo y te meto el ectoplasma, ¿sabes? Esas cosas. Claro, claro. Quiero ver si me puedo lanzar para el lado de las métricas, porque me gustan. De verdad. Métrica, te juro, te juro, me gustan las métricas, pero con flow. Te encanta entonces Fabiuki, ¿no? Me encanta Fabiuki. El shishi, no sé qué, chico, me encanta. El shishi. ¿Sabes lo que es el shishi en España? No, no, pero lo he escuchado. La cuncha, amiga. Oh, viene ahí, arriba. Vamos, el shishi. Increíble, bro. Increíble, Es que en Canarias, rollo, por ejemplo, la CH, dicen como muyayo, como si fuera casi una y, como si fuera casi una y. Porque vengo muyayo, yigo, yigo, es como un y, y, o sea, todo lo que sea CH es como un y, ¿sabes? Y yo, ya, y. Entonces suena como más fresco, pero sí, la verdad que el Fabiuki yo creo que va a ser el mejor freestyle de España, ¿eh? O sea, sí. Es God el Fabiuki. Es God. Y ahora que se va a Colombia el día 3, qué rollo, yo quiero, espero, ¿eh? Porque él tiene como ídolo número uno a Repliq, y Repliq está en esa competencia, está Repliq, está Clan, está Sub, o sea, hay mucha gente tocha. Y yo lo que quiero es que, rollo, pasa alguna ronda y le toque Repliq. O sea, eso para mí me parecería como... God. Es que debes ser muy loco, ¿no? O sea, de repente sos fanático de alguien y bueno, y lo tenés en contra, ¿en qué hacemos? Muy loco. Me gustaría ver, a ver, o sea, cómo actúas sobre todo, ¿no? Cómo lleva el tema de enfrentarse a su ídolo, porque realmente ni es Chuty, ni es Bene, o sea, que también lo respeta, pero digamos por el que empezó en esta movida es Repliq, entonces... Ojo a alguien. Ojalá le toque. Ojo. Ojo, ojo. Sí, no, para mí Fabiuki me encanta. O sea, yo reaccioné, también que me gusta mucho, que ahora no puedo creer que leía en negro. Pobrecito. Ah, no, o sea... ¿Por qué Mogli es estúpido? Pero... ¿Tú has visto rapear alguna vez a Mogli? No, 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 no he visto hacer videos. Literal, Mogli Hawk, Mogli Hawk rapea así, ¿eh? Porque vengo y este te enseña, vengo y tu vaca la ordeña, tienes menos flow que enseñar, enseñás. Así. O sea, no rapea... Bro, no cree, le va a pegar una felpa, o sea, le va a pegar una paliza. O sea, no... Mogli, mira, Mogli es subcampeón de España en el 2008, creo, contra Ascano, quedó segundo. Es como el mayor logro que ha tenido. Pero que no ha hecho nada más en el freestyle, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es una persona que simplemente por circunstancias de la vida llegó ahí. Pero pudo haber llegado cualquier otra persona, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y después se fue de la escena. Yo había entrevistas a Romeo Santos. Sí, a ver, no se fue, hizo una sección que se llama Bad Mowley, que es como que monta a los freestylers y a los artistas en su carro, y los lleva a sitios y los entrevista mientras tanto. Entonces, por eso yo le llamo taxista. Claro, Literal, monta a los freestylers y se los lleva a cada cual, ¿no? A cada sitio y tal. Y luego se retiró y lo que él hace él es videoclips, y él es muy bueno en eso, es filmmaker. Y hace Omar Montes, ¿conoces Omar Montes? No. Pues Omar Montes, como decirte, Omar Montes es como el Zaramay español, para que te hagas una idea. Ah, ah, rollo que está, está pegado, está pegado en la industria, está pegado, pero de los videoclips. Luego en el freestyle no es nadie, o sea, tú eres más importante que en Mowley Hawk, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, sí, 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 anónimo. Sí, sí, anónimo. Tú si alguna vez, si alguna vez tienes alguna interacción con Mowley Hawk, de primera dile, ¿qué tal, anónimo? ¿Cómo estás? ¿Me llevas aquí a este sitio? Dale, dale, veo que me hago una entrevista en ese sitio y a tal lado. No, de una, pero con todo el descaro. Dice, no, para, a mí me dijo el que sabe que sos anónimo, ¿no es cierto? Y ya está, así. Claro. Y él lo entenderá todo. Hace seis meses que estoy en la escena del freestyle, vos sos un anónimo. Así le digo, ¿no? Me encanta. Así, corta. Así corta, corta la bocha. No, no, lo destruyo. De dueña, lo destruyo. Sí, 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 Ay, increíble. Terrible. Aprende rápido la B, de hecha. Ya estoy teniendo todo, estoy lista, estoy lista para agarrar ahí, al toque. Viniste de cero a cien. ¿De cero a cien? No, boludo, terrible. Fue intensivo, ¿eh? Fue intensivo, curso intensivo de freestyle tuve. Ahí, a full. Me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. Pues nada, vas a ver, ¿no? La Red Bull. Voy a ver la Red Bull, sí, 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 sí. No sé bien de qué va todo esto igual, ¿eh? O sea, yo es como que me dijeron, venís a ver la competencia de plaza. O sea, si te pregunto lo que ocurre hoy, ¿no sabes definírmelo? No sé, no tengo ni idea qué va a pasar. O sea, no tengo ni idea, literalmente. Es literal. O sea, me imagino que pelean el cupo de la Red Bull Internacional. O sea, eso lo deduzco, pero no. ¿Quién gana saber la Internacional? Claro. Ah, vale. Ya está, no tienes que saber nada más. Ah, ah, bueno, pero también tenés el cuadrante S, que yo me confundí, creí que eran todos lo mismo, pero bueno. Pero eso no hay problema, eso no hay problema. No hay problema, no hay problema. Es como desvirgándome en el freestyle, junto a la gente. O sea, literalmente. No des ideas, no des ideas, no des ideas. Entonces, tú le vas a Mito, ¿no? Le voy a Mito. Bueno, yo le voy a Argon. Argon. Argon, porque es de mi team, es del team de RQ. Claro, claro, vos estás ahí a full. Claro, y si no es Argon, es Jesús LF. Ah, Jesús LF, se lo conozco, lo banco mucho. Cuidado. Lo vi en la Red Bull, la Nacional, está replicado. Está en el ascenso, creo que está primero. Sí, está primero. Bien, me han dado la data, eh, Nashela. Sorprendo, por un momento te tiro la data y Jesús, como sabes. Vos quédate, vos quédate con un nombre, Argon y Jesús LF. Argon y Jesús LF, ok, vamos a ver, vamos a ver. Dale amiga, yo no sé. Disfruta mucho del este, que empieza, bueno, empieza en 7 minutos, pero, pero nada, si gana Mito, no sé, te invito a cenar cuando vaya a Argentina o qué. Bueno, acepto, dale, sí, 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 todo ahí, al toque. Al toque, al toque. Nada, gracias por pasarte y estamos hablando, ¿vale? No, gracias a vos y bueno, nada, nos vemos. Éxito. Aguanta Argentina. ¿Cuánto sale esa camiseta? Antes que nada. Ahí, ¿cuánto sale? Esta, oye Siri, convierte 30 euros a pesos argentinos. A ver. 30 euros equivale a 5.164 pesos argentinos y 65 centavos. ¿Sabes cuánto sale esta acá en Argentina? ¿Cuándo? 30.000 pesos. Qué chorros que son los argentinos. ¿30.000 pesos? 30.000 pesos, sí, 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 la original, original, que asumo que es original la que te lo cuesta. A ver, es que lo que pasa en Argentina es que hay el dólar blue, el dólar, el dólar no sé qué. Ah, claro, sí, al dólar precio, dólar blue 30.000. La pregunta es, ¿en dólares cuánto costaría? En dólares normales, o sea, normales, no blue ni nada, dólar normal. Y es que no, como que no se manejan con el dólar oficial. El dólar normal es el blue, ¿no? En realidad, tenés el dólar oficial, que es el del banco, pero nadie usa el dólar oficial. O sea, es el blue, es el dólar blue, sí o sí. O sea, que es más elevado, ¿no? Y el dólar blue. 90 dólares saldría, 90 dólares saldría. Pero amiga, eso es original. Sí, original, amigo. Amigo, esto es Black Panther. Ah, está True Changi, me gusta. Black Panther. Ah, pero eso es original, entonces. No son originales, o sea, a ver, creo que sí son originales, creo que sí, porque viene aquí la etiqueta, no sé si se verán tal, pero yo los compro a China, no paso por ningún proveedor. Ah, claro. O sea, yo compro directamente, compro directamente a la tienda de China, porque todo viene de China, entonces yo compro directamente a China, no compro ni al segundo ni al tercero, compro directamente al proveedor. Claro, claro. Hago un paquete grande de varias camisetas y compro directamente al proveedor. No, perdón, claro, sí, estás haciendo los negocios. Pero bueno, bueno, te dejo que, si no te sigo charlando, boludo, y te tenés que ir a, nos tenemos. Tenemos. Chao, mi rey. Chao, reina, que vaya bien linda. Chao, chao, chao. Adiós.